Saludos, al día de hoy haremos un ejercicio para lo que es diseño agronómico para aspersión. Colocaremos en menú cálculo, diseño agronómico, aspersión. Como lo hizo anteriormente, nos queda dato de ingreso. En dato de clima, lo que es esto, colocaremos 4 milímetros al día. En dato de parcela, en área bruta, 50. En área neta, 45. En dato de cultivos, distancia entre laterales, 18 metros. Distancia entre mesores, 12 metros. En cárcel, 1. En porcentaje de agua aprovechable, un 50%. En lo que es profundidad del cultivo, un metro. Date de suelo, en capacidad de campo, un 20%. Punto de marchita permanente, un 10%. Necesidad parente, a 1.35 gramos sobre centímetro cúbico. En la infiltración básica, un 12 milímetros al día. En datos del sistema, eficiencia, un 75%. En horas máximas, 12 horas. De intervalo, 4 días. Quede parado. Y si no lo calculamos, nos dará los datos de lámina de agua disponible, el volumen de agua disponible, la lámina de agua en aprovechamiento, la superficie. Nos pedirá los datos del ingreso del catálogo. En el cabo del emisor, colocaremos 1760 litros hora. Un diámetro de cobertura, 31. Calcular. Nos dará el porcentaje de área que es el par. La aplicación horaria, los intervalos, los ciclos, las láminas, las láminas, lámina bruta, dosis bruta, los turnos, el número de turno por ciclo, la superficie, las dosis, los cabales, los volúmenes y el cabal físico. En el siguiente video, haremos un ejercicio, lo que es, para, lo que es, intolerancia de presiones. Gracias.